El Big House Hostel ofrece vistas panorámicas al lago Nahuevapi en San Carlos de Bariloche. La estación de esquí de Catedral está a 30 minutos en coche y en centro urbano, a solo 3,2 kilómetros. Hay conexión wifi gratuita. El Big House Hostel, que se encuentra en un entorno tranquilo, tiene habitaciones con baño privado o compartido. Además, el Big House Hostel alberga un jardín y una zona común de televisión. El establecimiento también dispone de servicio de guardaesquíes. Todos los días se sirve un desayuno sencillo a base de té, café, panecillos y mermeladas. También se proporcionan otros productos por un suplemento, incluidas especialidades regionales, zumos naturales, chocolate caliente, cereales y yogur. Este albergue se encuentra a 20 minutos en coche del Aeropuerto Internacional Teniente el Huiz Candelaria. Se facilita aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.